Todos están hablando de esta joven promesa del Barcelona, la Min Jamal. Pero ¿de dónde salió? La Min Jamal hizo historia el pasado sábado contra el Betis en la Liga, al debutar con el primer equipo del Barcelona con apenas 15 años, 9 meses y 16 días, convirtiéndose así en el debutante más joven en la historia del club. La Min Jamal nació en Mataró, a 30 kilómetros de Barcelona, y es de padre marroquí y de madre guineana ecuatorial. Es zurdo y su posición favorita es como extremo derecho. En Barcelona tiene muchas expectativas con el joven talento, ya que es considerado como la gran joya de las inferiores. Pero quieren llevarlo poco a poco a pesar de su gran talento. En 2018, tras finalizar la Liga Promises, el Twitter oficial de la Liga publicó un video con sus actuaciones y lo llamó el mini Messi en ese momento, cuando se consagró como el máximo goleador y también el mejor jugador del torneo con verdaderas exhibiciones. A pesar de contar con Lewandowski, el Barcelona tiene dificultades para generar peligro en el último tercio debido a las constantes lesiones de sus mejores jugadores. Pero ahí es donde quizá, en un futuro no muy lejano, puede entrar el nombre del jovencito, la Min Jamal.